La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Gracias por ver el video.